increíble pero cierto aún se siguen dando las injusticias en río verde ahora fue un taxista que después de atropellar a un señor con su menor hijo se dio a la fuga sin decir más dejó al niño con síndrome de down malherido el padre pide justicia mañana yo traía a mi niño para la guardería yo vine a mi moto el taxi no puso intermitente de nada el taxi me aventó como en la puerta del lado del conductor yo caí de yo caí con el niño y el niño se raspo toda la cara entonces cuando yo me levanté el taxi se paró porque pensaba que nada más era yo cuando levanté a mi niño todo sangrado el taxista vio y que se ha sido a la fuga si no no mande fue ayer en la mañana a las siete de la mañana si fue a comunicaciones y transportes y me dijeron que el taxi que el taxi estaba activo que el taxi estaba trabajando y fue al mp a poner la denuncia y yo dijeron que iban a investigar todo fueron con el dueño del taxi el dueño del taxi vive aquí en la zaragoza en un súper la verdad no sé cómo se llama el súper pero yo sé el dueño se llama homero martín rico el señor el señor se puso en un o sea que él tenía dinero que el licenciado de comunicación y transporte era su amigo y todo y entonces él me dijo que los judiciales ya venido a ver eso del taxi y que les mostró el taxi que estaba que el taxi estaba inactivo que tenía cuatro meses parado y que no sé qué entonces le digo no como va a tener cuatro meses parados en la mañana de pasar el accidente dice que el taxi él estaba aferrado que el taxi está inactivo tiene que tiene cuatro meses parado entonces que él ya cerró con los judiciales y todo y ya en el mp me dijeron que iban a investigar todo y que me iban a hablar después y ya no me hablaron ya o sea ya no me hicieron caso en el mp tampoco la moto me la recogió las grúas tuve que ir a pagar 360 todavía aparte del accidente entonces mi niño mi niño él necesita atención en el hospital tiene cinco años se llama christopher adán tiene síndrome de down también